Fue una historia dura, pero no hay nada que no se logre. Ya yo estoy en donde, por lo menos, casi donde quiero, que es la frontera. Esto es un paso de llegar y espero que si Dios quiere, pronto vamos a hacerlo. Ha estado creciendo muchísimo. Ahorita nosotros ya calculamos según la numeración que tenemos, porque todos se tienen que anotar para tener su número para pasar a la entrevista, con Estados Unidos, y creemos nosotros que ya hay más de 3 mil en Ciudad Juárez, y de esos 3 mil, el 80% calculamos que son cubanos.